Tenemos un tema muy bonito para todos y todas ustedes y si gustan pueden comunicarse con nosotros, por supuesto, llamarnos al 214-8401 o escribirnos sus mensajitos al 720-63589. Hablamos sobre bichectomía, si tienen consultas pueden hacerlas con toda confianza, lo vamos a hacer junto a la doctora Renata Almeida, quien nos acompaña y a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está doctorito? Un gusto tenerla con nosotros nuevamente. Karen, muy buenos días, es un gusto estar aquí de nuevo. Pues de verdad nos parece un tema bastante interesante, lo hemos tocado sí una vez, también con su persona, nos hemos dado cuenta de que se trata de opciones bastante nuevas para muchos de nosotros, que no solamente implican la parte estética, sino también de salud, ya que cómo nos vemos, cómo nos sentimos implica también nuestra salud. Hablamos sobre bichectomía a continuación. Vamos a ir conceptualizando para que nuestros amigos en casa puedan tal vez interiorizarse un poquito más con el tema y a partir de ello puedes también realizar sus preguntas. Sin embargo, cualquier otra consulta sobre odontología o cirugía maxilofacial o con la especialidad pueden hacerla, por supuesto, con toda confianza. Doctorita, vamos conceptualizando bichectomía. Bueno, Karen, la bichectomía ha estado tomando una fama muy grande en los últimos meses, se ha podido notarlo yo como profesional. Es una cirugía con un trasfondo bastante estético en sí. Si bien nos proporciona también una ayuda a cierta función, consiste en la retirada de una bolita de grasa que se encuentra en la región de las vejillas. Esta cirugía en sí se la puede realizar en cualquier persona que tenga una indicación apropiada para una cirugía que no es de urgencia, por ejemplo. Eso significa que una persona tiene que estar en un completo estado de bienestar de salud para poderse someter a un procedimiento estético. Eso es algo que se evalúa bastante. Además que también se debe evaluar la armonía del rostro y si es que a esta persona le vendría bien una cirugía de estas. Ya que lo que va a tener como resultado es la reducción de un poco del volumen, principalmente en la región de las mejillas. Bueno, vamos a ir resolviendo esas dudas que comentábamos también en esta primera parte acerca de este tipo de cirugía. ¿Es invasiva o no? ¿En qué consiste que lo sea o no también? Vamos a dar respuesta a continuación, doctora. Sí, mira Karen, esta cirugía es invasiva. Ya. Si bien es invasiva en una cantidad menor que otras cirugías en comparación, obviamente, no podemos dejar de citar que es una cirugía que puede producir complicaciones, que puede traernos problemas durante la recuperación, que obviamente con el profesional adecuado se solucionan y tienen un final bastante tranquilo para el paciente. Pero el paciente tiene que estar consciente de que trae riesgos, cualquier cirugía, por pequeña que sea, trae riesgos de dolor, de infección o de algún otro tipo de riesgo, tal vez mayor, dependiendo de la recuperación o de los cuidados que haya tenido el paciente después, ¿no? Pues es una cirugía que se realiza de manera interna, de manera externa. La cirugía en su totalidad se realiza de forma interna. La aplicación de anestesia se realiza también por dentro de la boca y los cortes son mínimos, como te decía, dentro de la boca. Eso significa que el paciente no va a tener en ningún momento ningún tipo de cicatriz por fuera. Y es muy probable, gracias a la localización en la que se trabaja dentro de la boca, que el paciente ni siquiera sienta la cicatriz dentro de la boca. Ay, qué bien. ¿Cuántos cortes se realizan, por ejemplo, tomando en cuenta cada lado? Se realiza solamente un corte por lado. Ese corte, como te mencionaba, es pequeñísimo. Está en una longitud de aproximadamente unos 5 milímetros y nada más. Sí, ni siquiera es un centímetro. Exactamente. No se necesita más para trabajar dentro de la boca y llegar a este tipo de estructura. Lo cual es muy bueno. Eso facilita mucho la recuperación del paciente con los cuidados adecuados. ¿Y cuáles son esos cuidados? Porque también escuchamos muchas veces decirnos, si la herida va a estar en un sector que es húmedo, pues va a requerir de mayores cuidados e incluso podría llegar a infectarse. Son tal vez temas que escuchamos con frecuencia y que, por supuesto, seguramente en casa quieren resolver esa duda. Por supuesto. Yo creo que cualquier persona que tal vez esté un poquito familiarizada con una cirugía dental, de la extracción de un diente o tal vez de la instalación de un implante, por ejemplo, puede conocer más o menos cómo es la recuperación de esta cirugía. Ya que esta cirugía tiene cuidados muy simples, pero muy importantes para después. Por ejemplo, los dos a tres primeros días de cualquier cirugía, y esta no es la excepción, son un poquito más pesados para el paciente. Él siente tal vez un poquito más de molestias o se hincha un poco más, ¿no? Entonces, es importante que siga las orientaciones, tanto de alimentación como de reposo, de forma bastante consciente y disciplinada para que tengamos una recuperación bastante tranquila. Es también importante mencionar que la recuperación es muy variable de paciente a paciente. Existen personas que son un poco más sensibles a una cirugía y existen personas que aguantan mucho más hasta el dolor. Entonces, dependiendo de los cuidados, nosotros podemos tener una recuperación un poco más sufrida en algunos pacientes y para otros tal vez simplemente sea algo de rutina y no sientan nada, ¿no? Vamos a dar lectura a sus preguntas. Buenos días, felicidades por el programa. Quisiera saber si es que después de la bichectomía una persona puede alimentarse de forma regular o normal, nos dice. Por favor, muchísimas gracias por realizar su pregunta. De hecho, esa es una pregunta realmente muy común. Y la alimentación no debe detenerse porque toda cirugía produce que nuestro cuerpo se sienta sensibilizado, que nuestra inmunidad baje. Por lo tanto, la alimentación es súper importante. Si bien tiene algunas diferencias a la alimentación normal. Los primeros dos a tres días, por ejemplo, la alimentación va a ser más líquida o tal vez en una consistencia de papilla y relativamente friecita o en temperatura ambiente. Esto nos ayuda a cicatrizar mejor. Ya pasados esos tres días, el paciente puede alimentarse con mayor normalidad, pero sin consumir alimentos muy duros. Entonces, esto no significa una complicación para el paciente para alimentarse. No existe una restricción en si de algún tipo de alimento, como ser lácteos o como ser algún tipo de verdura, pueden comer lo que ellos realmente toleren durante la recuperación. La consistencia es un poco más importante. ¿La cirugía es ambulatoria? Sí. La cirugía tiene una duración de aproximadamente unos 30 a 40 minutos desde que se realiza la anestesia hasta que se colocan los puntitos dentro de la boca. Se la realiza obviamente en un consultorio mientras el paciente se encuentra despierto. La aplicación de anestesia es local y obviamente debe ser realizada con todas las normas de bioseguridad posibles, ya que nosotros vamos a comunicar un medio externo con un medio interno del cuerpo. Entonces, esto tiene que ser muy bien vigilado y rigurosamente limpio. Nos decía que el paciente debe encontrarse en buen estado de salud. ¿Esto cómo lo corroboramos? Pues bien sabemos que para someternos a algún tipo de cirugía nosotros requerimos de ciertos estudios laboratoriales, por ejemplo, en cuanto a sangre, orina. También nos piden un electrocardiograma. ¿Ocurre lo mismo en este caso? No necesariamente. Nosotros tenemos rangos de edad y condiciones de pacientes que nos permiten operar probablemente sin la necesidad de tantos exámenes. Por ejemplo, la bichectomía al ser una cirugía estética está teniendo mucha búsqueda de una población muy joven, comprendida aproximadamente entre los 18, 30 años más o menos. Si esta persona no tiene ningún tipo de alteración de salud, ningún tipo de problema de salud o alergias, tal vez nosotros no necesitemos pedir ese tipo de exámenes. Ya si nosotros tenemos la sospecha de que esta persona pudiera tener algún problema que ni ella misma conoce, por ejemplo, es prudente solicitar algún tipo de examen de laboratorio. Es importante también citar que, obviamente, muchas de las personas que vienen, si tienen algún tipo de problema de salud grave, no es bueno que sean sometidos a esta cirugía hasta que se encuentren estables en el cuadro más importante de salud, como ser diabetes o problemas del corazón, por ejemplo. Adultos mayores se pueden llegar a buscar también la bichectomía. En esos casos, por ejemplo, ¿cuál es la recomendación? Porque bien sabemos que es una etapa vulnerable, por así decir, con relación a ciertas patologías, a ciertos problemas de salud que se presentan con frecuencia en esta etapa. Pero también es seguramente cuando queremos vernos tal vez mucho más relucientes, más lúcidos y mucho más con este sector de nuestro cuerpo, como es nuestro rostro. ¿Qué bueno que me mencionas eso? Porque mira que la bichectomía, si bien no tiene una contraindicación verdadera para alguna persona, es muy importante que nosotros sepamos distinguir si una persona necesita una bichectomía. Las mujeres y los hombres a partir de más o menos los 40 años van perdiendo la firmeza en la piel y en algunos momentos yo ya recibí pacientes que tienen la confusión pensando y diciéndome, no, yo tengo mucha grasita aquí. Y en realidad lo que ocurrió es que esa piel está menos tensa, está más flácida y nos produce un volumen que no es el de la grasita de la bola de bichata. Entonces, este procedimiento no se encuentra muy indicado en personas que sobrepasen los 40, 45 años, porque probablemente el problema en sí de piel es otro y no tanto la bichectomía. Si bien la bichectomía no les traería ningún tipo de complicación a la larga, tal vez no solucionaría la molestia que ellos están teniendo estética. Existe la posibilidad de ver tal vez en vía digital, esto gracias a la tecnología también, ¿cómo vamos a vernos más adelante después de la cirugía? ¿Cómo vamos a quedar? Mira, existen definitivamente a disposición de los profesionales muchísimos simuladores. Algunos de ellos suelen ser bastante precisos en sí, pero ninguno de ellos va a ser igual a la realidad. Entonces, yo si le muestro algo así a mi paciente, el paciente va a tener la expectativa de probablemente quedar de esa forma. Y tal vez su rostro no queda de esa forma, no se acomoda el tejido blando después de esa misma manera. Sí es, obviamente, considerable la diferencia que va a tener el paciente después de una bichectomía, pero simularla y principalmente en tejido blando, como es la mejilla, es un poco complicado. ¿El resultado va a ser inmediato? Es decir, ¿vamos a salir de la cirugía ya viendo los resultados o se nos va a inflamar un poquito, se nos va a hinchar un poquito? Es muy probable que la mayoría de los pacientes ya salgan de la cirugía con un cierto grado de inflamación, tal vez no muy notable, pero que no nos va a permitir ver un resultado. A veces se logra ver un resultado inmediato en cuanto se termina de trabajar un lado, pero ese resultado no va a durar mucho porque va a comenzar un proceso de inflamación. El resultado en sí, en muchas personas dependiendo de la recuperación, se puede lograr ver en unas dos a tres semanas después, pero el resultado definitivo se observa solo a los tres meses. Muchísimas gracias por visitarnos, doctorita. Siempre es una alegría tenerla con nosotros. ¿Cómo, dónde podemos comunicarnos con su persona? No solo para el tema de bichectomía, sabemos que muchas personas buscan también especialistas maxilofaciales, odontólogos, por supuesto certificados, que van a poder brindarles absolutamente todo el apoyo que requieren. ¿Cómo podemos encontrarla y dónde? Me pueden encontrar mediante mi número de celular, que es el 605-88-238 y estoy también disponible en el WhatsApp para responder cualquier tipo de preguntas o agendar cualquier tipo de consultas. Mi consultorio se encuentra ubicado en la avenida Montenegro, en el edificio Mallorca, número 1479, en el piso 3 y todas las consultas se realizan con previa marcación en la agenda. Perfecto. Muchísimas gracias por visitarnos. Hasta una próxima. Gracias a ti, Karen. La vamos a estar esperando. Amigos, amigas, los invitamos a quedarse con nosotros.